Y así quedaron las deliciosas calabacitas rellenas de queso Y nos vemos en la probadera Que siga la tragazón, tragazón, tragazón Y que chille, que chille la cacerola Porque si no chilla, no sale buena la comida Bienvenidos nuevamente a su canal Marigles En esta ocasión te voy a ayudar a preparar Las deliciosas calabacitas rellenas de queso Rápido y fáciles Te presento lo que vamos a necesitar Tengo tres calabacitas de esas larguitas También tengo aquí un poquito de queso cotija Cinco ojitos mates rojos Un pedazo de cebolla Un diente de ajo Crema ácida, una poquita Sal es necesaria Aceite es necesario Lo primero que tenemos que hacer Vamos a poner una olla o una cacerola Con el agua suficiente Mira, ya me adelanté un poquito Ya está el agua hirviendo En el momento de que empiece a hervir Vamos a poner a hervir las calabacitas Miren, procura que se tapen bien Ponganle el agua suficiente Porque aquí las vamos a tener unos 10 minutos Le vamos a poner una cucharada de sal Tapamos la cacerola y nos esperamos 10 minutos Ya han pasado de 10 a 12 minutos Ya vamos a apagar el fogón Y vamos a retirar las calabacitas Ya del agua Porque no tienen que estar muy bien cocidas Nada más medias cocidas Las vamos a tener unos 5 minutos Para que se nos enfríen Ya pasaron 5 minutos Ya están frías Ahora sí, verdad Vamos a trabajarlas Para que no nos quememos Les vamos a quitar A la orillita de la calabaza Aquí el piquito Y ahora sí Vamos a sacarle todo lo que es la tripita Yo voy a utilizar una cuchara Pero voy a Nomás la punta de la cuchara Voy a utilizar Para quitarle toda la tripita de adentro Le vamos a hacer alrededor Toda la orillita Miren Hasta donde podamos Nomás que no llegue la punta hasta acá Para no romper Con cuidadito Vamos a ir sacando Lo que es la tripita Miren Sacamos una poquita Y volvemos a meter la cuchara Miren Como va el proceso Y ahorita les muestro Como queda Y es así Como nos debe de quedar La calabacita Ya sin la tripita Bien huecas Miren La tripita que le sacamos No la vayan a tirar Porque la vamos a necesitar Ya que hemos quitado La tripita La calabaza Ya están muy listas Para ser rellenadas Vamos a partir el queso Yo aquí tengo un cuarto de queso cotija Pero puedes utilizar El queso de tu preferencia Yo lo voy a cortar de esa manera Para hacer el relleno A nuestras calabazas Y así nos va a quedar el queso Ya hemos partido el queso Ahora sí vamos a rellenar Las calabacitas Así de huequitas Le deben de quedar Vamos a ponerle aquí el queso Miren Lo que le entre Le voy a poner otro pedacito Miren Yo así las voy a dejar Y así vamos a hacer Con todas las calabacitas Ya tenemos los jitomates cortados Y la cebolla y el ajo Vamos a licuarlo Porque vamos a hacer el caldillo Donde van a ir Nuestras calabacitas rellenas Ponemos el vaso La licuadora Todo el jitomate El diente de ajo Pero grande El pedacito de cebolla Todo va para adentro También les dije Que no tiraran la tripita La vamos a ocupar La vamos a licuar Junto con el jitomate Porque también esto le da mucho sabor A nuestras calabacitas Agregamos Una poquita de agua Ya hemos licuado Aproximadamente un minuto Miren Ya me adelanté un poquito Puse mi cacerola Con un poquito de aceite Le agregué cebollita Para que tenga más saborcito Ahora sí le agregamos El jitomate Y se chille Que chille la cacerola Porque si no chilla No sale buena la comida Sazonamos Con una poquita de sal Vamos a mover inmediatamente Y de una vez Le agregamos Una poquita de crema ácida Bueno A mí me gusta ponerle un poquito Porque le da un poquito más de sabor Se lo agregamos En estos momentos Ahora sí Lo vamos a tener aquí sazonando Unos 4 minutitos Nada más Llevamos aproximadamente 3 minutitos Ya empezamos a sazonar esto Ahora sí Le agregamos las calabacitas Ya rellenas Con el queso Yo estoy haciendo nada más 3 calabacitas Pero tú puedes hacer La cantidad que tú quieras Vamos a cubrirla muy bien Aquí con el caldillo Y las vamos a tener Otros 10 minutos Para que la calabaza Se termine de cocer Y el queso Quede bien fundido Te mando con el saludo Donde quiera que tú me veas Te invito a que Sigan accionando los videos Que los compartas Quiero ver tu comentario A ver dónde me ves De qué ciudad De qué pueblo O de qué país También te recuerdo La página oficial Es Mari Igles La página Cocinando con Mari No me ha robado Así que Ey, ey, ey No te vayas No te vayas Dale, dale, dale Ya han pasado De 10 a 12 minutos Y ya las calabacitas Están muy bien cocidas Ya el queso Se refugió muy bien Y mis calabacitas Rellenas de queso Han quedado De esta manera Y así quedaron Las deliciosas Calabacitas rellenas De queso Y nos vemos En la probadera Que siga la Tragazón 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 Vamos a probar Vamos a probar Estas deliciosas Calabacitas rellenas Miren nada más Miren nada más Qué pinta Vamos a ver Cómo quedaron Por dentro Oh my goodness Miren Miren gente Ay no Eso es una delicia A ver qué tal Miren Se salió El quesito De la calabacita Una delicia El calillo Quedó tan sabroso Amigos Yo lo hice Espececito Así me gusta Miren Ojalá Que te haya gustado Este video Me ayudes A compartirlo A darle like A ver tu comentario Y te invito Que te suscribas En mi canal De youtube Y nos vemos Hasta la próxima Y buen provecho Que voy a seguir Deleitando Mis calabacitas Rellenas De queso